La Teletón vuelve a la Quinta Vergara. Nos emociona anunciar que el gran cierre de la campaña 2024 se realizará en este querido escenario de Viña del Mar, donde el año pasado más de 15,000 corazones se unieron a la Cruzada Solidaria. Anota las fechas. La Teletón 2024 será el 8 y 9 de noviembre. Benjamín Díaz, director ejecutivo de la Fundación Teletón, comparte su alegría por regresar a la Quinta Vergara, resaltando la importancia de llevar este evento a las regiones. Por su parte, la alcaldesa Macarena Ripamonti destaca el compromiso de Viña del Mar con la inclusión y el apoyo a las personas en situación de discapacidad. Nos sentimos felices y orgullosos de que Viña del Mar pueda recibir por segunda oportunidad el cierre de la Teletón, el momento en el que Chile se une para conseguir una meta que va en directo, beneficio de las personas que más lo necesitan. Es un patrimonio de nuestro país y es un verdadero honor hacerlo por segunda vez. Esto habla de, primero, el compromiso que ha existido por parte de la ciudad para poder tener este tipo de eventos y poner a Viña del Mar en el centro. Sin duda, esto tampoco sería posible sin la sintonía que existió con el equipo de Teletón. Estamos infinitamente agradecidos de don Mario. Y la sintonía que se ha formado con Teletón, con nuestra propia oficina de apoyo y oportunidades para personas en situación de discapacidad, es un valor que queremos darle a la ciudad de Viña del Mar. Y, por supuesto, vamos a trabajar duramente para que consigamos la meta y que así nuestro país, desde Viña del Mar, pueda salir adelante. El equipo de la Teletón ya está trabajando con mucha ilusión en un programa televisivo lleno de sorpresas para todos los que hacen posible esta maravillosa causa, que apoya la rehabilitación e inclusión de más de 32,000 niños y familias en nuestro país. No te pierdas el lanzamiento de la campaña 2024 y acompáñanos en esta hermosa cruzada. ¡Suscríbete al canal!